jueves 28 de enero segundo de primaria lengua materna clase bilingüe de principio a fin aprendizaje esperado escribe un texto breve sobre un tema cultural atendiendo que no se desvíe del tema a lo largo de su producción escrita énfasis escribe un texto sobre la crianza de algunos animales en su comunidad y revisa que haya tratado el mismo tema de principio a fin que vamos a aprender escribirás un texto breve sobre un tema cultural cuidando no desviarte del tema a lo largo de tu producción escrita elaborarás un texto sobre la crianza de algunos animales en tu comunidad y revisarás que hayas tratado el mismo tema de principio a fin en el programa televisivo se contará con la asistencia de la maestra gloria victoria hablante de la lengua mixteca de la región alta del estado de oaxaca la lengua mixteca también se habla en los estados de guerrero y veracruz en esta sesión aprenderás algunas estrategias para que cuando escribas tu texto hable sobre el tema que escojas de principio a fin y evites iniciar con un tema y terminar con otro en clases pasadas has aprendido sobre la importancia que tiene planear tu texto antes de que empieces a escribir es decir tener un plan de lo que quieres expresar a quien se lo dices cuál es el propósito de tu texto que hacemos planear es muy importante porque también te ayuda para que no te salgas de tu tema de principio a fin puedes planear en textos breves y largos recuerda estas preguntas que te ayudan a planear tu texto sobre qué voy a escribir qué voy a decir sobre el tema para que escribo o bien que quiero lograr con mi texto para quien escribo no a cunillo te hallo sodio tu un tatullo náxate hallo a sodio tú un cunillo te hallo sodio no te hallo en esta sesión sólo presta atención a las dos primeras preguntas sobre qué voy a escribir en esta pregunta debes definir el tema de tu texto puedes escribir por ejemplo sobre el tema de una práctica cultural que es muy cercana para los niños y niñas de los pueblos indígenas sobre qué voy a escribir sobre la crianza de animales en mi comunidad sodio psíquico a te hallo tazíquiquiti a yanuño huda en cuanto a la crianza de los animales hay una gran diversidad de temas por ejemplo las vacunas los alimentos nutritivos los juegos favoritos las frutas de tu región el trabajo de papá y mamá a veces el tema lo propone tu maestra o maestro y en otras ocasiones tú puedes elegirlo en este caso ya se eligió un tema para que puedas hacer el ejemplo la segunda pregunta es qué voy a decir sobre el tema es muy importante que respondas a esta pregunta para no salirte de tu tema al momento de escribir para que puedas responder es necesario que sepas sobre el tema o tener cierta claridad algunas veces en clase tu maestra o maestro te indican qué aspectos vas a tratar sobre un tema pero otras veces tú puedes decidir vea tu ejemplo sobre qué voy a escribir sobre la crianza de animales en mi comunidad que voy a decir sobre el tema que es la crianza de animales que animales se crían en mi comunidad cómo se crían para qué se crían sodio psíquico ate hayo estás y kikkiti y han un nyu huda sodio to un tatu yo naxas cuando yo naxas cuando yo nann y kitty y han un nyu huda naxas cuando yo ti naxas cuando yo ti como puedes darte cuenta planear tu texto te lleva cierto tiempo y dedicación quizá pienses que es tiempo perdido y que es mejor comenzar a escribir sin hacerlo, sin embargo, no es así, pues planear, te ayuda a elaborar un mejor texto y te ahorra tiempo, pues ya tienes ideas claras sobre qué escribir. Ahora vamos a ver estas dos preguntas. ¿Para qué escribo, o bien, qué quiero lograr con mi texto? Para contarle a los niños de otra comunidad cómo criamos animales en mi comunidad. ¿Para quién escribo? Para niños y niñas de primaria. Sodio psiquicua te hallo. Ta psiquiquiti a yanuño uda. Sodio tu un tatuyo. Naxa escuanuyo naniquiti. Naniquiti yanu nuño uda. Naxa escuanuyoti. Naxa escuanuyoti. Naxa te hallo. A, sodio tu un kuniyo te hallo. Naxa 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 te hallo. Cuando termines tu planeación, puedes compartirla con tu maestro o maestra, con tu mamá, papá o un adulto en casa para que te den su punto de vista. Si no respondes correctamente la segunda pregunta, desde ahí puedes salirte del tema. Lee el siguiente texto que se realizó a partir de este plan y revisa si se tomó en cuenta en la escritura. Cuando termines la lectura, vas revisando si se responde a cada una de las preguntas que corresponden a la planeación. En la segunda pregunta, muestra cómo cada punto se va tratando en un párrafo. Crianza de animales en mi comunidad. La crianza de animales se refiere al cuidado del crecimiento de animales para consumirlos o venderlos. Se cuida a los animalitos desde chiquitos, se les alimenta para que crezcan y tengan más crías. En la comunidad de Santa Cruz Nundaco, la gente cría borregos, pollos, cerdos y vacas. Sin embargo, la mayoría cría borregos. Los borregos se tienen en un corral cerca de la casa. Las mujeres son quienes los alimentan con zacate o rastrojo. Los niños ayudamos a pastear a los borregos, los llevamos a un lugar seguro y libre para que coman hierba del campo y puedan andar más libres. Así viven más contentos y crecen mejor. En mi comunidad, la gente cría borregos para comer en casa, también para cambiarlos por otros animales o cosas que no sirven para vivir. Algunas veces los borregos se regalan para las fiestas de la comunidad. A mí me gusta cuidar a mis borregos y así ayudar a mi familia. Esta는데, los muchos de nuestros niños seAN, se pISH preguntar para hacer gemisos de la comida y las악as. La mayoría de los niños se están apoyando, como los niños y las aussi 그렇죠, nos времени la gente responde a lasтиpes, lasためales por las mujeres, prácticamente los animales por los años. Los niños están apoyando a las fiestas de la humanidad y los contracts. Seíssimamente, les deseo sobre la física yعتadida y la deportación de las artes para el grupo de personas. Sin embargo, la gente se está Austria fresco, Cuando haces una buena planeación logras que tu texto trate sobre el tema que deseas abordar de principio a fin. Cada que vayas a escribir un texto, realiza una planeación y le pides a mamá, papá u otro adulto que te ayude a revisarla. Verás que tendrás excelentes resultados. Anímate a realizarlo. Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Buen trabajo. Gracias por tu esfuerzo. Para saber más. Lecturas.